En el badminton, Patrick encontró su pasión. Este joven estudiante de la unidad pedagógica, José Breideroff, dice estar muy complacido con los beneficios físicos que obtuvo al iniciar la práctica de este deporte poco tradicional en el país. Precisamente él y otros 60 estudiantes participaron este jueves en la segunda edición del campeonato colegial de la región. Patrick obtuvo el primer lugar en la categoría C. Junto a él subieron al podio en esta categoría Javier Cabalceta del Colegio El Valle y Cristian Morales de la unidad pedagógica. En realidad lo conocí por mi primo, él es el entrenador de aquí, entonces él me dijo que si quería empezar a entrenar y yo le dije que estaba bien y vine y me gustó y entonces aquí estoy. ¿Cómo ha visto el torneo, los demás rivales y demás la organización? Bien, muy bien. Me ha tocado un rival ahorita bastante bien, pero igual le gané. Es muy divertido, uno se ejercita y más que todo es divertirse. Pero el badminton no solo gana seguidores masculinos, sino que lo diga Allison, quien dice estar muy contenta con su gane en la categoría C. Incluso invita a todos a que lo practiquen. Pues realmente yo lo conocí el badminton entrando al colegio y me gustó, me gustó mucho cuando empecé a jugarlo y decidí empezar a entrenar y me ha ido bien. ¿Osted le recomendaría el badminton a las demás personas que tal vez no lo conocen y no lo practican? Lo recomendaría mucho porque es un deporte donde se hace mucho ejercicio, donde es bueno para la salud y es muy divertido. Esta edición tuvo lugar en la unidad pedagógica José Breideroff. Para los organizadores el torneo cumplió con las expectativas que se tenían planteadas. Correcto, sí, es un deporte nuevo, se está implementando aquí en esta institución, en la José Breideroff, desde el año pasado ya se había organizado el primer torneo, ese es el segundo torneo colegial y sí, es un deporte muy bonito, muy llamativo y a los chicos les gusta. Y si usted nunca ha practicado este deporte, tome en cuenta que se está perdiendo la posibilidad de desarrollar un ejercicio que prácticamente da beneficio a todo su cuerpo. Sí, es un deporte que requiere mucha agilidad, velocidad, potencia, en general es un deporte muy completo para practicar o para los adolescentes, ayuda a evitar el sobrepeso porque es de constante movimiento, entonces es de gran beneficio para la sociedad. En el torneo participaron siete instituciones de la región sur.